Yo me llamo Sol María Teresa Paulín Miranda, soy del Monasterio de la Sagrada Familia Maneadero, Baja California. Soy originaria de San Agustín, Jalisco. Mi proceso vocacional fue bien chistoso porque yo no era muy acercada a la iglesia ni iba a grupos ni nada. Yo estaba totalmente desconectada de la iglesia. En un tiempo conocí a unas muchachas que iban a un coro y me empecé a juntar con ellas. Y ellas eran muy acercadas a la iglesia de ir a misa cada ocho días y todo eso. Y yo no. Entonces me empecé a juntar con ellas. Me caían bien y me la llevaba bien con ellas. Entonces ahí conocí una muchacha que estuvo con las hermanas Clarisas de Santa Anita, Jalisco. Fue postulante y me platicaba de su experiencia. Entonces yo no era muy dada a ir a misa cada ocho días y ella me regañaba. Me decía que tenía que ir a misa y darle gracias a Dios por lo que me daba y todo eso. Pues me exhortaba respecto a Dios. Y ella como que me hacía reflexionar y ahí iba a misa. Entonces una vez se tuvo que ir esa... Yo me encariñé mucho con ella porque me empezó como a acercar mucho a Dios. Y cuando la conocí a ella también conocí, como le digo, a los del coro. Entonces había otras también muy acercadas a la iglesia. Y ella se tuvo que ir. Entonces yo seguí juntándome con las demás. Y una vez, pues yo andaba, me sentía mal. Pues sin sentido, sin... Pues sin ninguna motivación para vivir. Entonces yo una vez había comentado, bromeando, que yo envía una monjita. Y bromeando yo dije, ay, yo me voy a vestir como ellas. Pero no más fue una simple broma. Entonces con una muchacha del coro, que se llama Rufina. Ya... Yo andaba cuando andaba triste. Ya ella se puso a platicar conmigo. Me empezó a hablar de Dios. Y ella me recordó que yo había hecho ese comentario. Y yo le dije... Que pues era bromeando de que yo quería ser monjita. Y entonces ella me dijo que a lo mejor de eso se estaba valiendo Dios. ¿Verdad? De ese momento difícil y... Y de... De cuando vi a esa monjita. Entonces... Como que me cayó el 20. Como que... Como que me iluminó. Entonces... Decidí ir a pedir información a Santa Anita Jalisco. Entonces... Fui con unas monjitas que se llaman Clarisas. Y... La primera vez que entré sentí... Que me llenó. Que me... Que le había sentido a todo. De repente como que todo se me iluminó. Entonces yo pedí ingresar ahí. Y... Y... En una semana y media en... Mmm... Iba a platicar así con ellas. Y ya la semana y media de haberlas conocido ingresé. Y ahí estuve... Cuatro años. Y... Mmm... Descubrí en... Durante... Bueno... Los... En los últimos... En el último año. Descubrí que pues necesitaba sanar algunas... Algunas cosas interiores. Para... Realizarme más plenamente como religiosa. Entonces salí y duré un año y medio. Casi dos años allá afuera. Entonces después... Pero aún sentía la inquietud. Pero cuando yo me salí siempre... Tuve en mi mente regresar al convento. Nunca me... No me llamó la atención el casarme o hacer una vida afuera. Sino... Fue ese... Alcanzar mi meta. Y... De... De sanar esas heridas y volver a ingresar a una comunidad de Clarices. Entonces... Pues ya tenía esa inquietud. Y... Una vez viendo una película de... De mi... De mi profesión. Mmm... Como que ahí recibí... Muy fuerte la inquietud y que tenía que tomar una decisión de responderle ya a Dios. Entonces ya me puse... Mmm... Podía ingresar a la misma comunidad pero se me recomendó que buscara otra. Para mi crecimiento como persona y como religiosa. Entonces... Entonces... Decidí buscar en otro lado. Y ya como yo conocía las de... Maneadero... Me puse como a discernir en diferentes comunidades. A mi me gusta mucho el clariza... Perdón... El carisma clariano. Entonces pues... Visité a estas religiosas pero no me llenaban mucho... Sí... Eran bonitas pero no... No me... Llenaban como... Cuando iba a un... A un monasterio de clarizas. Entonces pues ya confirmé que mi carisma era... El clariano y... Decidí entrar con las clarizas de Maneadero. Después de hacer... Un discernimiento de diferentes comunidades. Pues aquí estoy. Tratando de... De responderle a Dios.